Ok, estaba muy enojada porque TikTok me está quitando mis videos otra vez, solo porque salí en bikini, pero me puse muy feliz porque ya me avisaron que Loba salió de su operación y todo salió bien. Aquí se le está pasando la anestesia y por eso está tan rara. En otras noticias estoy escuchando un pajarito, pero como que está adentro. Voy a ir a buscarlo porque si no Shaq se lo va a comer. Por suerte Shaq está ahí dormido. Pero les juro que estoy escuchando un pájaro. Pensé que estaría aquí, pero no. Bueno, aprovechando me pidieron que cantara la canción del barco. Una vez un barco quiso navegar, su nombre era la tetera del mar. El viento sopló su prondido, chicos no dejen de remar. Pronto el naveguero vendrá, su carita en el rato traerá. Cuando se hace nuestro cantar, será hora de zarpar. Les voy a decir por qué canto querido. Porque una vez está cantando a todo pulmón y un vecino me cayó. Y sí entiendo, o sea, esta cosa hace demasiado eco y se escucha en toda la cuadra. Y pues la gente tiene que trabajar, dormir, descansar, no sé, no escuchar a la kiwi cantando, güey.